Buenas tardes a todos, bienvenidos a la jornada de clausura del proyecto Redapta que vamos a iniciar. Muchas gracias a todos por asistir, como sabéis la sesión será grabada y si os parece voy a compartir mi pantalla. Y ahí, en un lateral. Se ve bien la imagen, ¿no? Estoy compartiendo la pantalla. Si te ve bien, en un lateral, sí. Vale. Bueno, pues yo soy Virginia y junto con Paco somos el grupo del SERPIS y Annalise y Anabel son el grupo de la tordera, del CREAG. Juntos hemos desarrollado este proyecto, un proyecto que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad. Un poco comentaron la jornada, cómo hemos pensado distribuir la tarde. En primer lugar voy a presentar los resultados, voy a hacer como un resumen general del proyecto. Después Annalise nos podrá contar cómo ha sido la experiencia en nuestra cuenca gemela, que es la tordera, cómo se ha desarrollado allí, el mismo proceso de codiseño, qué peculiaridades ha tenido. Y tendréis la oportunidad también de preguntarle de cómo han sido, qué peculiaridades ha tenido o qué características, cómo se ha desarrollado allí. Y la idea luego es intercambiar un poco entre todos, pues, qué os ha parecido el proceso, ¿vale? Tener un poco también vuestra opinión. Vale. Pues bueno, como sabéis, la adaptación al cambio global supone unos retos muy complejos y transversales que deben de abordarse desde el enfoque del codiseño y la participación activa. Estamos expuestos cada vez más a eventos climáticos extremos. Se estima que para el 2040 habrá un aumento de la temperatura de 2 grados, que parece insignificante, pero que va a producir una reducción de la precipitación. Ya si llueve poco, lloverá un 8% menos. Pero el hecho de que haya menos lluvia no significa que habrá una reducción proporcional del agua, sino que tendremos menos agua disponible, ¿vale? Los usos del agua disminuyen hasta un 15%. Y lo que vemos es la incidencia de las danas cada vez más a eventos climáticos extremos a los que tendremos que adaptarnos. Entre ellos hemos parecido hace poco el temporal gloria. Este proyecto nace del interés tanto del CREAF como de la UPV por la innovación y la gobernanza y la reducción de la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático en ríos mediterráneos. Específicamente se desarrolla en el CREAF y en la Tordera porque en estas dos cuencas contamos con espacios de gobernanza. Era el foco principal de este proyecto, involucrar y trabajar con los espacios de gobernanza. En la Tordera es la taula del Delta y de la Baixa Tordera y en nuestro caso la plataforma del CREAF. Pues como bien dice Anélis que somos cuencas gemelas concesores, a mí me gusta mucho esa expresión y es verdad que la Tordera y el CREAF tienen unas características muy parecidas. Son ríos autóctonos que nacen y desembocan dentro de una misma comunidad autónoma, Cataluña o la comunidad valenciana en nuestro caso, que vierten al Mediterráneo, que pertenecen al mismo ecotipo. Tienen una gran variedad de hábitats de interés con protección y también no solo se parecen en sus características bióticas a nivel de hábitats de interés, sino también a nivel de sus características biofísicas o abióticas. Por ejemplo, la longitud del río, el tamaño de la cuenca, el caudal medio, son muy parecidos. Y también ambas cuencas cuentan con un grado de urbanización muy alto. En cuanto al uso del suelo y la regulación hídrica, en el caso de la Tordera, hay una horticultura intensiva y una sobreexplotación hídrica a nivel de acuífero. La Tordera no es un río regulado. En cambio, el CERTI sí que tiene una gran presa, la presa de Beniarres, que regula el caudal desde 1958, cuando se construyó. Y además, la plana baja especialmente tiene una intensificación agrícola de citricultura, ¿vale? Cultivo de cítrico principalmente, que afecta a la calidad del agua. Dentro del proyecto Redacta se plantearon tres objetivos. En primer lugar, elaborar una estrategia de reducción a la vulnerabilidad a los impactos del cambio global. En segundo lugar, el seguimiento participativo de una actuación de restauración fluvial, que en el caso, bueno, ahora lo comentaré, en el caso del CERTI se desarrolló en la playa de Potríes. Y también el tercer objetivo es la innovación en la gobernanza, ¿vale? Donde hemos querido poner, bueno, realizar una jornada para el intercambio de experiencias entre plataformas parecidas que se desarrollan en la península ibérica y que también desarrollan procesos parecidos dentro de su espacio. Un intercambio de experiencias y aprender unos de otros. Esa imagen a lo mejor ya la sabe y no voy a pasar mucho en detalle, pero cada uno de los objetivos ha tenido su propia hoja de ruta con unas fases que se han ido cumpliendo. En el caso del primer objetivo, del desarrollo de la estrategia, en el caso del CERTI tenemos la suerte de que hemos podido aprovechar los resultados de un proyecto previo, que es un proyecto que tuvo Paco, sobre adaptación al cambio climático en la cuenca del CERTI, que pretendía la optimización de los caudales, de las reglas de gestión de la presa de Beniarres, para maximizar los beneficios en agricultura y al mismo tiempo también el hábitat para las especies nativas de psicología. Este proyecto fue muy importante porque fue un poco la base que nos ha proporcionado mucha información a nivel científico para comenzar y en el último evento de este proyecto, en la jornada de difusión, se congregaron muchos actores de la cuenca y en esa última sesión fue cuando, digamos, nació la plataforma porque allí la gente habló de que sería necesario tener un espacio de diálogo con los diferentes actores para trabajar los problemas de la cuenca y proponer soluciones. Eso unido a toda la trayectoria de asociaciones en la cuenca, pues como la Madrilla, el Colección Ostaterra, el CDR, Asafor, que llevaban años trabajando, digamos que fue cómo se formó la plataforma. Bueno, pues, digamos que para empezar el proyecto Redacta, la plataforma estaba en un estado muy incipiente porque, de hecho, su primera reunión fue el 21 de enero del 2019 y, en cambio, la taula de la tordera estaba a un nivel muy superior porque ellos ya llevan más de tres o cuatro años trabajando. Entonces, tuvimos que desarrollar una serie de sesiones previas para ponernos un poco al nivel. En estas sesiones monográficas que se desarrollaron en la plataforma, lo que hicimos fue definir entre todos los actores que se congregaron, cuáles son los principales retos de la cuenca, cuál es nuestra visión común de futuro, tanto positiva como negativa para la cuenca, que seguramente muchos acordarán, bueno, creo Isabel y Paco se acordarán de esa dinámica de trabajo que hicimos, y definir los objetivos estratégicos que nos permiten llegar a esa visión de futuro. Vale, pues bueno, bueno, pues con estas sesiones previas, la información que teníamos de cómo iba a afectar el cambio climático en la cuenca, más la información principalmente con Federación Hidrográfica, el informe IMPRES, el EPSI, donde están todos esos mapas de presiones sobre la cuenca, empezamos a trabajar. El primer taller de trabajo fue para definir cuáles serían las principales medidas que deberían de llevarse a cabo para responder a esos objetivos estratégicos. Se trabajó por grupos de interés diferentes y en el segundo taller trabajamos todos juntos para caracterizar, digamos, una lista optimizada y sintética de medidas, porque claro, al final se han creado diez medidas que responden a, digamos, a las cuestiones más prioritarias para los actores, pero no es una lista exhaustiva de todo lo que se podría hacer, claro. Dentro de todo ese proceso, al final, bueno, con las medidas que ya se habían diseñado y caracterizadas, se enviaron a las administraciones competentes y tuvimos una muy buena respuesta. Recibimos muchos comentarios motivados de cómo esas medidas podrían llevarse a cabo o no y de qué medida. Y con toda esa información, hemos hecho uno de los documentos que presentamos hoy, que es el documento estratégico de adaptación al cambio global en la cuenca del centro. Además, también tenemos otro documento, que es la guía metodológica, que es cómo ha sido todo el proceso de codiseño, ¿vale? Ahí lo explicamos todo a detalle. Y ese sería, bueno, todo el proceso de trabajo que hemos tenido para este primer objetivo. En total se han desarrollado dieciocho eventos, que es bastante porque ha sido un año de trabajo, entre las dos cuencas. En total, 381 participantes, 434 si consideramos también esta jornada de intercambio con las demás plataformas. Hasta el 12 de marzo, que fue el último evento, todos los eventos fueron presenciales, pero a partir del 12 de marzo, bueno, a partir del 14, que se declara el estado de alarma, todos los eventos ya pasaron a ser presenciales. Y entonces la participación, pues, ha ido bajando. Porque, bueno, siempre el contacto humano es mucho mejor para discutir y las sesiones virtuales, pues, siempre se quedan un poco más que, bueno, que es más difícil interactuar o mucha gente a lo mejor no se apaña con las nuevas tecnologías. En cuanto al mapa de actores, como podéis ver, en la Tordera han participado 141 actores, porque, claro, tiene esa trayectoria ya de muchos años, en el SATI 75, que es bastante bien para haber, digamos, haber empezado y haber asentado las bases para un proceso de participación. En cuanto a los participantes, tenemos un 29% de administraciones públicas, porque es verdad que en las plataformas se han implicado muchos alcaldes y concejales. Y en el tercer taller tuvimos una gran participación de administraciones, por eso que han crecido mucho este grupo, ¿no? Y luego, pues, tenemos los dos grupos más importantes, son asociaciones ambientales y sociales y el grupo del mundo científico. Hay otros grupos, por ejemplo, pues, que son muy minoritarios. Nos gustaría, por ejemplo, tener más representantes de la agricultura, ¿no? Pero, pues, han sido tres o cuatro personas como máximo las que han participado. En cambio, bueno, pues, el grado de satisfacción en general de todos los eventos ha sido muy bueno, como podéis ver, pues, una media de nueve para 65 encuestas que hemos hecho en todos los eventos presenciales, ¿no? En cuanto a la estrategia integrada, pues, el objetivo general es intentar recuperar equilibrios sociales y ecológicos en la cuenca que ayuden a reducir la vulnerabilidad al cambio global. ¿Vale? Siempre, pues, desarrollando una estrategia que sea integrada, que tenga en cuenta lo que piensa la ciudadanía, lo que piensan las administraciones y que se desarrolle de una manera transparente y, sobre todo, participativa. Este es el índice de... me he equivocado, he puesto el de la tordera en vez del SERPIC, pero este es el índice de la estrategia, ¿vale? Al principio hay como una descripción de, bueno, de las proyecciones de cambio climático, de la plataforma y, luego, cuáles son los objetivos estratégicos, las medidas, oportunidades de implementación y la evaluación. Hemos querido darle mucha importancia al tema de la evaluación y hemos desarrollado una especie de índice y, porque todos los planes al final necesitan una evaluación, ¿vale? Y el 66% de las características o de ítems que debe de cumplir un plan de adaptación se cumplen. En concreto, bueno, cumplimos el 100% en cuanto a participación, el 67% en cuanto a indicadores de cambio climático, el 63% en cuanto a medidas. Pero luego también hay unos indicadores negativos, el 14%. ¿Por qué? Pues porque ese plan, como es un plan que nace o una estrategia que nace desde la ciudadanía, pues no tenemos, por ejemplo, un presupuesto, ¿vale? No tenemos capacidad técnica para llevarlo a cabo o una evaluación de impacto del plan o un marco de revisión, de integración o de seguimiento, ¿vale? Entonces, son aspectos negativos que, evidentemente, no podríamos desarrollar como plataforma tampoco. Pero, en general, bueno, podéis ver que la evaluación es bastante positiva. Las medidas, pues deciros que al menos se ha definido una medida para cada objetivo estratégico. En el caso de la calidad del agua fueron tres, en el caso de la cantidad del agua fueron dos medidas, como podéis ver, ¿vale? Y ahora voy a pasar un poco, bueno, las medidas ya sabéis que son de, bueno, un poco por decir palabras claves. La primera era sobre un consejo del agua. La segunda sobre revisión de concesiones. La tercera sobre tanques de tormenta. En general, era de calidad del agua, básicamente. La cuarta sobre el asesoramiento del tema de agrícola. El quinto sobre etiquetado de productos ecológicos o de productos de agrícola. El sexto, un catálogo de oportunidades técnicas de regadío. El sexto, el plan de adaptación al cambio climático. Octava, cambios de uso en terrenos inundables. La novena, relativo a las especies invasoras. Y el décimo, un programa de educación ambiental, ¿vale? Esas son las diez medidas. Como resultado, puedo decir que la visión y los objetivos estratégicos se elaboraron en estas sesiones previas a los talleres. Se han elaborado diez medidas que han sido completadas, debatidas, tanto por la ciudadanía, como por los actores de las plataformas, como por las administraciones. Que tienen un alto grado de complementariedad. Muchas de ellas son totalmente complementarias. Por ejemplo, la educación ambiental podría casi aplicarse a todas. O entrar en ser complementaria a muchas otras. Responden satisfactoriamente a los objetivos estratégicos. Aunque no de manera exhaustiva. Podría haber muchas más medidas, claro. Y, en general, pues el desarrollo de las propuestas ha sido valorado muy positivamente por parte de las administraciones. Hemos recibido diecisiete comentarios motivados de las medidas. Dieciséis de administraciones y uno de una asociación de acción ecologista agro. En cuanto a así remarcar un poco algunas cosas, deciros que hemos recibido, bueno, tenemos una impresión muy positiva. Porque casi todas las medidas pueden ser integradas en planes y programas existentes o futuros. Uno de los que, por ejemplo, en el caso de la confederación, que está aquí, Marc, que luego también nos quiere comentar algo. Bueno, pues muchas de las medidas que nosotros proponemos ya forman parte del esquema provisional de temas importantes. O incluso del programa de medidas del actual plan hidrológico. Y algunas entran también en el nuevo plan que está en diseño. También comentaros que la confederación ya trabaja también en un plano de adaptación de cambio climático específico para la demarcación hidrográfica. Que es otro proyecto que está desarrollando la UPV. Y en el que estas medidas también podrían considerarse las medidas que hemos propuesto desde la plataforma. Ha habido muchos comentarios respecto a la medida 3, los tanques de tormenta, ¿vale? Porque hay muchas administraciones que tienen competencias en temas de urbanismo, saneamiento, calidad del agua. Digamos que entrarían ahí. Por ejemplo, a la Dirección General del Agua le gustó mucho la propuesta que hicimos de que pequeños municipios pudieran tener un filtro verde o una zona donde verter sus aguas que no fuesen al alcantarillado y a la depuradora. Sino que pasaran por una fase de depuración y fuesen al río y complementaran el caudal ecológico. Dijo que esta medida, lo dijo el Director General del Agua, que podría integrarse en el tercer plan director de saneamiento. Aunque, de hecho, ya contemplan actuaciones muy parecidas en donde esto encajaría. Bueno, ¿qué más comentaros? A ver, desde la Dirección General del Medio Natural nos remarcaron el tema de estos convenios que se están haciendo entre Confederación Generalitat y Ayuntamientos. También, en el tema de prevención de incendios forestales, también nos comentaron eso, que es posible llevar a cabo restauraciones de tramos acotados donde siempre hay un compromiso por parte de los ayuntamientos, que es totalmente factible. No es una cosa de un día para otro, pero que esa medida se puede implementar siempre y cuando haya un compromiso. La Dirección General de Política Territorial y Paisaje nos aportó muchísimo, por ejemplo, la elaboración de un programa de paisaje de eje verde del Serpis, que muchos de nosotros desconocíamos. El programa de paisaje litoral de Gandía, que incluye la desembocadura y donde se podría, hay una línea de financiación para donde se podrían hacer cosas. El Plan de Acción Territorial de Infraestructura B, de Patibel. Una cartografía de zonas críticas para la recarga de acuíferos. En fin, a nosotros nos ha sorprendido de la cantidad de planes, programas que pueden acoger todas nuestras medidas, ¿vale? Y podría haber un compromiso por parte de las administraciones de que puedan llevarse a cabo. La Dirección General del Cambio Climático también nos mandó un documento muy extenso comentando todas las medidas. En el caso de la medida 1, donde proponíamos un Consejo de Cuenca, la Confederación dijo que esto no era posible porque ya existe una figura que es así. No podría, en ningún caso, ser vinculante, pero sí que se podría generar otro tipo de formulación jurídica que habría que ver. Que sí que pudiera tener, generar unos comentarios que fuesen recomendaciones hacia el Consejo de Cuenca u otros órganos de decisión por parte de la Confederación. Y en el caso de la Dirección General del Cambio Climático nos recomendaron crear un grupo de acción local que tiene el apoyo del programa Líder. Y desde la Dirección General de Política Territorial nos comentaron la figura del consorcio, ¿vale? Entonces, digamos que nos han dado mucha idea que la plataforma puede explorar para que esa medida, poco a poco, es difícil, lo sabemos, pero poco a poco puedan implementarse, ¿vale? La Dirección General de Economía Sostenible, Innovación Ecológica en la Construcción, también tuvimos una reunión con la Directora General, que también estuvo en el tercer taller, y nos habló, pues, del tema de los pavimentos drendantes, de los tanques de tormento también. La Dirección General de Turismo no aportó ninguna medida en concreto, pero sí puso en valor la importancia que tiene un río bien conservado, que tenga agua, que tenga una vegetación, que tenga un valor paisajístico, porque eso al final es un atractivo turístico, la costa depende totalmente también del río. Entonces, digamos que apoyaban la medida, aunque no tengan competencia específicamente. Y la Dirección General de Participación Ciudadana, que es María José, Jesús Pérez, iba a participar hoy, pero al final ha mandado un mensaje de que no podía, y también nos brinda todo su apoyo para poder incluso participar en órganos de participación pública que ya tiene, por ejemplo, la Consellería, que son esos tres que veis aquí, donde podríamos incorporarnos para, pues, trabajar por las plataformas dentro de estos órganos de decisión. Pues bien, digamos que esto es lo más interesante y que podemos trabajar, tenemos mucho trabajo para la plataforma, de poder ir haciendo cosas, con todas estas recomendaciones, ¿no? Y hemos desarrollado la guía metodológica, que ahora os pondré el enlace, la podéis descargar ya de la página web de la plataforma, que está en castellano y en valenciano. El documento estratégico, en cambio, está solo en valenciano. Bueno, respecto al segundo objetivo, que fue el seguimiento participativo, en el caso de la tordera, ahora nos contará Anelis lo que ellos hicieron, pero en nuestro caso fue, desarrollamos unos indicadores sencillos, porque es como un mini proyecto de Ciencia Ciudadana, indicadores hidrológicos, morfológicos, de vegetación y percepción social, y desarrollamos un formulario web y un documento didáctico, como podéis ver aquí, que son como una ficha, donde puedes ir pasando por los diferentes indicadores y que puede quedar registrado. Entonces, es algo que queda ahí ya, que lo tenemos para la plataforma, que podemos utilizar, que se utilizó en la jornada, que hicimos, hicimos como una jornada de capacitación para enseñar a utilizar la herramienta, pero que se puede seguir utilizando, pues, con colegios, con miembros de la plataforma, en fin. Es decir, digamos, plantar una semilla de la Ciencia Ciudadana en el CERCIS. Aquí tenéis algunas imágenes de la jornada, que fue en julio, y después en la playa de Potríez. Agradecer también al Ayuntamiento de Potríez, que se ha implicado mucho en todo el proceso. La actividad tuvo una satisfacción muy alta por parte de todos los asistentes, y dijeron que, bueno, que la herramienta era fácil y podrían utilizarla más veces. En cuanto a los resultados del Objetivo 3, del encuentro de diferentes espacios de gobernanza, identificamos más de 40 plataformas de la península ibérica, parecidas a la plataforma del CERCIS, y 19 estuvieron presentes. El Ebro, el Tajo, el Júcar, en nuestro caso, la del CERCIS, Segura, Guadalquivir, Tordera y Obrega. Todas estas plataformas activas en una cuenca participaron. Luego hubo también organizaciones que trabajan en más de una cuenca, pues, por ejemplo, como Ríos de Cantabria, la Red Canberra, AEMS, la Fundación Nueva Cultura del Agua, y otras organizaciones, por ejemplo, pues, administraciones públicas, el Servicio de Espacios Naturales de la Diputación de Barcelona, o consultorías privadas, que estaban interesadas en saber cómo trabajar el tema de la innovación en la gobernanza, en la gestión del agua y la adaptación al cambio climático. Bueno, la mayoría de las plataformas, pues, vimos que conocen metodologías de trabajo para incluir el cambio global en la gobernanza, pero les gustaría aprender más, ¿vale? Por ejemplo, hay algunas, pues, que sí que han hecho diagnóstica integrada en sus cuencas, pero menos han hecho ecodiseño, o les gustaría aprender a hacer o implementar esos procesos dentro de sus espacios de gobernanza. Todas estarían interesadas en hacer un, aplicar metodologías que integren el cambio climático. Es una, todas consideraron, bueno, un alto porcentaje de que las plataformas son, es prioritario para aprender mutuamente unos de otros, que es importante reforzar las iniciativas que ya están promoviendo mejoras en la gobernanza, que muchas veces, pues, decían, por ejemplo, que las administraciones demandan mucho a las asociaciones o espacios para que participen en sus procesos y que eso tenía un trabajo. Entonces, digamos que, digamos, las administraciones no necesitan para participar en sus iniciativas también, ¿no? Pero es importante que las administraciones también refuercen a estas iniciativas. También es importante tener acceso a la información científica. Muchos también colaboran con universidades que les ayudan a desarrollar sus actividades. Y hay una disponibilidad a promocionar proyectos conjuntos entre iniciativas, ¿vale? Surgió allí la posibilidad de hacer cosas juntos, aprender unos de otros, tener una especie de encuentro, de alguna manera. Lo que se prefiere, sobre todo, son las visitas presenciales, porque es la mejor manera de aprender, pero, bueno, en esos momentos no es posible. Pero se pensó que sería bueno tener una especie de foro en línea donde se pudieran intercambiar comentarios sobre aspectos que son interesantes para la gente que integra estos espacios. Para dialogar o intercambiar información, pedir información. Y las colaboraciones entre organizaciones ciudadanas y las universidades, pues, se ven como una necesidad fundamental, ¿no? Para incrementar las calidades de las propuestas. En nuestro caso, por ejemplo, que estamos haciendo las alegaciones a LEPTI, pues, yo creo que contar con, en este caso, con Paco o con Carolina, con gente que tiene una formación universitaria súper importante porque le da un valor añadido a las alegaciones, ¿no? Entonces, yo creo que eso todo lo tienen bastante claro. El 75% de los participantes declararon tener un interés en crear una red ibérica de espacios de gobernanza para la gestión del agua. Y todavía, pues, habría que ver su formulación, cómo podría llevarse, pero al menos hay este interés de tener una conexión con otros espacios que hacen cosas similares y que podrían ayudar a desarrollarse más. Entonces, hubo 35 participantes en la jornada y la valoración global fue bastante positiva. Este es el espacio que hemos creado, tanto en la web de La Tordera como en el Serpice, ¿vale? Con enlace a este foro que ya está creado y que esperamos, pues, que en los próximos meses pueda tener movimiento, lanzar preguntas, etcétera. Aunque el redacta se acaba, pero, bueno, podamos, pues, dentro de nuestras posibilidades, ir moviéndolo y ver cómo podemos avanzar en este tema. Y, bueno, pues, como conclusión es decir que las acciones que se han desarrollado dentro del proyecto Redacta están ayudando a consolidar los espacios para la plataforma del Serpice. Yo creo que ha sido fundamental porque eso nos ha ayudado a hacer un montón de actividades, a desarrollarnos, a constituirnos como asociación. Hemos avanzado mucho, hemos dado pasos muy agigantados, ¿no?, en un año. Bueno, hemos avanzado bastante. Hemos dado visibilidad a las soluciones que se proponen desde la ciudadanía a las administraciones, pero se necesita fomentar, pues, a un poco más el reconocimiento o la legitimidad de este espacio. Yo creo que ya muchas administraciones empiezan a reconocer a la plataforma como un espacio legítimo, pero, pues, todo eso lleva su tiempo, claro. Durante el desarrollo del proyecto se han producido situaciones extremas que han podido afectar al proyecto, tanto el Temporal Gloria, la pandemia. Entonces, bueno, pensamos que las actividades se han visto afectadas, pero hemos intentado reorganizarnos y hacer todo lo posible en virtual. O incluso, por ejemplo, se amplió el plazo para revisar las propuestas de medida y todo se hizo online, ¿vale? Los participantes se han involucrado con mucho interés, el porcentaje de satisfacción ha sido muy alto y las personas que han participado, la verdad, que lo han hecho de buena gana y las medidas, la verdad, que han quedado muy bien. Las metodologías buscan hacer visibles y tangibles las ideas que salen de la gente, de su experiencia y oportunidades que se aportan por los participantes, ¿no? Y, además, integrarlas con criterios científicos, ¿vale? Aquí estamos todos aprendiendo y yo creo que lo bueno es que todos podemos aportar algo y, bueno, poco a poco ir construyendo. El proyecto ha permitido evidenciar la necesidad real de tener espacios de gobernanza para apoyar procesos de adaptación, pero también las dificultades que puede tener ponerlos a la práctica, ponerlos en marcha. El enfoque fomenta este aprendizaje mutuo de diálogo, de intercambio de conocimientos, de debate. Favorece la colaboración entre personas con perfiles muy diversos, ¿vale? En nuestro caso sí es verdad que lo tenemos bastante polarizado a nivel de asociaciones y universidad, mundo científico, pero también, por ejemplo, hemos tenido participantes, muchos participantes de administración pública, ¿vale? Tanto concejales como alcaldes, se han implicado mucho y también la cofraría de pescadores han participado en dos de los tres talleres. También tienen mucho interés en las medidas. Pero, bueno, es evidente que algunos no se han podido implicar tanto como otros. Hay veces que, bueno, que la gente decía, es que yo en el horario ese no puedo, ¿vale? Entonces, no está claro que no todo el mundo puede adaptarse a los horarios de las reuniones. En el proceso de codiseño comenzó con esta visión consensuada entre los participantes, indicando los objetivos estratégicos. Las medidas obtenidas consolidan la visión de esta visión positiva de futuro y común. No obstante, hay elementos conflictivos que quedan pendientes. El más importante yo creo que es la gestión del caudal, el uso del agua y sobre todo el uso del agua con los espacios protegidos, con el ecosistema acuático. Esa compatibilización en la cuenca yo creo que es uno de los elementos más conflictivos actualmente. La faena hecha, pues pone de, sí que sienta, pues una base para las propuestas de medidas, pues puedan tener un futuro, una hoja de ruta, ¿vale? Que es lo más importante que se desarrolla en esta estrategia. ¿Cómo pueden llevarse a cabo esas medidas que surgen de la ciudadanía? Y sería recomendable, pues, invertir esfuerzos para promocionar programas de ciencia ciudadana, colaboraciones específicas para que refuercen el seguimiento de la estrategia, ¿vale? Que no se quede aquí, sino que poco a poco todas esas medidas, pequeños detalles de esas medidas puedan ser acogidas por administraciones y también la plataforma pueda participar en el seguimiento o la implantación de la estrategia. Y por último, pues, dar las gracias a todos los participantes, miembros de la plataforma y otros que no son miembros adheridos pero que han participado en los talleres porque sin la colaboración, sin el interés, sin el tiempo que han dedicado, no habría sido posible desarrollar este proyecto. Muchas gracias a todos. Y os recuerdo que tenemos un Twitter donde vamos poniendo algunas noticias y la página web, que si entráis en el apartado del redacta, resultados, podéis descargar todos los documentos. Y también, bueno, todo el resto de actividades que se han ido, pues, todos los documentos se han colgado ahí. Y ya está. Muchas gracias por vuestra atención. Ahora, pues, si os parece, le voy a dar paso la palabra a Anelis porque nos gustaría conocer cuál es su... Cómo ha sido todo este proceso en la tordera. O sea, allí ha sido igual, ha sido diferente. Cuéntanos un poco. Bueno, primero, si quieres, preséntate a ver qué tengo que hacer. Tengo que dejar de compartir, ¿no? Exacto. Hola. Wow, Virginia, enhorabuena para esta presentación. Aunque conozco el tema, es siempre una satisfacción gigante de ver todo el conjunto de resultados que la verdad que se ha trabajado de manera intensiva. Me presento, pues, soy Anelis. Muchos de vosotros ya me conocéis. Yo soy miembro del grupo de investigación sobre agua y cambio global del CREAF. El CREAF es un instituto público de investigación de ecología terrestre localizado físicamente en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y ha sido un encanto trabajar con Virginia para la realización de este proyecto. Bueno, yo tengo que decir que Anelis ha sido una magnífica facilitadora de todo el proceso. Porque la verdad que, como ella, yo creo que hay muy poca gente que sepa tanto de codiseño de medida, de facilitación de la participación pública. Y también era muy bueno porque era como una persona, en nuestro caso, era como una persona externa, imparcial, que se incorporaba al proceso. Y ha sabido muy bien llevar la dinámica de todas las reuniones. Encantada que haya servido. Encantada. Mucho. Bueno, cuéntanos entonces, ¿cómo ha ido el proceso allí en la tordera? Pues, por ejemplo, sí, ha ido muy bien. La valoración global es muy positiva. Igual que los indicadores del CERPIS que habéis podido ver, al ladito había los gráficos de la tordera. Y la verdad que sí, que hemos tenido muchísimo interés. Primero, por la gente, las personas han implicado mucho y ha habido mucho interés y mucho esfuerzo por todo el mapa de actores para ser presentes y hacer escuchar su voz. Y no obstante las dificultades de la pandemia, hemos podido seguir adelante. De la misma manera, pues, una gran participación también en aquellas actividades de seguimiento que hemos podido realizar, ¿no? Entonces, en general, una muy buena participación, sí. Las personas se han apuntado con el entusiasmo necesario. Muy bien. Entonces, el nivel de participación, bueno, ya hemos visto que allí ha sido incluso mayor que la plataforma porque tiene un mapa de actores mucho más grande. Se han hecho muchas más sesiones también allí. Habéis hecho más sesiones monográficas, ¿no? Por ejemplo, con agricultura, con el tema de inundaciones, por la inundación tan grande que hubo, ¿no? En la tordera. Entonces, un poco también os habéis ido adaptando a la situación, ¿no? Así es. De hecho, el temporal Gloria ha afectado el río Tordera de una manera muy importante. Ha habido una crecida que, en cuanto a caudales registrados, parece cercana, un poco mayor de una inundación con un tiempo de retorno de 10 años. Pero ha habido, en sede de la taula, un gran debate en que realmente se ha visto que faltan caudalímetros. Porque a la desembocadura, con todas las otras afluencias, ha habido una crecida de tiempo de retorno de 50 años, más bien. Entonces, las fotografías pueden indicar las líneas, ¿no? Que ha abarcado esta inundación y ha sido realmente espectacular. Y por un lado, ha determinado unos gravísimos impactos en los sectores productivos localizados en la zona. Por ejemplo, los agricultores presentes en esa zona hacen producción de horticultura intensiva, tal como ha introducido Virginia. Y, claro, todas las infraestructuras y todos los materiales, además del suelo que requiere un manejo especial, han tenido afectación gravísima que ha comportado inversiones, pues la necesidad de invertir ahí, muy grandes. Entonces, ha sido un shock para el territorio, la verdad. Por el otro lado, podemos hablar también en positivo del temporal Gloria en la Tordera, porque nos ha regalado un nuevo delta, directamente así, tal cual. La fuerza del agua y la movilidad de sedimentos ha permitido la creación de una nueva laguna, bueno, la recuperación de una laguna que de forma natural siempre ha habido ahí históricamente, pero que la reducción de caudales debido a la sobreexplotación. Y entonces también otras actuaciones que ha habido en el pasado, como la extracción de arena para la regeneración de playas, justo en un punto estratégico a la desembocadura y también dentro del lecho del río, pues habían degradado muchísimo la estructura sedimentaria de la zona. Y gracias al temporal Gloria, estos déficits se han podido recuperar. Hemos podido, casi podemos hablar de una restauración natural, gratis, que hemos tenido, gratis para las administraciones en el sentido de restauración, para la gente no. Pero ha sido un impacto ambiental muy positivo en ese sentido. Y así puedo contar igual un momento, que esto ha implicado para nosotros una puesta a prueba también del espacio de gobernanza. Os explico. Como bien ha dicho Virginia, la tabla del Delta y de la Baixa Tordera se ha constituido ya hace tres años por iniciativa ciudadana, al igual que en el CERPIS, y que desde el 2017 el CREAF está dando soporte técnico para el desarrollo de la constitución del espacio para identificar, digamos, una hoja de ruta, igual que ha descrito Virginia antes. Eso es un proceso que se ha dado en un tiempo mayor. ¿Qué pasó? Que cuando pasó el Gloria, aún así, este shock desajustó, digamos, las relaciones que se habían conocido en este entonces entre administración pública, asociaciones ambientalistas, agricultores, propietarios de camping, industrias químicas perillosas que están en la zona inundable. Vamos, que todos los actores que habían tenido una afectación miraban a la administración diciendo ¿y ahora qué? ¿no? Necesitamos ayuda, necesitamos obras de emergencia. Y ahí realmente vemos la importancia de los espacios de gobernanza y el significado de la falta de legitimidad que tienen hoy. porque realmente por mancanza de una estructura jurídica adecuada, las administraciones no han podido utilizar la mesa para poder gestionar toda la tramitación de las actuaciones de restauración post-temporal. Con lo cual, hemos visto que estas obras se han desarrollado de una forma fragmentada y contradictoria. Por ejemplo, una anécdota es que en la planificación de la ejecución del proyecto en la Tordera, teníamos previsto, de manera similar al CERPIS, hacer unos indicadores de la geomorfología del río y mirar la biodiversidad del bosque de Ribera y de la calidad morfológica de un tramo. Claro, pero cuando hemos podido acercarnos de nuevo al río, nos hemos encontrado con obras que estaban reconstituyendo, reconstruyendo las motas de protección y han arrasado con cualquier elemento natural, inclusive todas las especies que estaban en temporada de reproducción, han arrasado toda vegetación y elemento geomorfológico de interés. Con lo cual, nos hemos quedado sin zona para monitorar, porque era un desierto. Entonces, desafortunadamente, lo digo con una sonrisa porque la vida es así, pero es una pena que no se haya podido aprovechar para hacer directamente una restauración más adecuada a las perspectivas de vulnerabilidad que tenemos y la necesidad de conservar la funcionalidad de los ríos, que es, digamos, la base para la adaptación, seguramente en las zonas de Tarkas. Entonces, hemos tenido que adaptarnos, como bien sabemos, a las nuevas condiciones y hemos considerado que la actividad era mejor desarrollarla aprovechando el interés de las personas hacia el nuevo delta, la nueva lacuna que nos había regalado el temporal y que, mientras tanto, también gracias a la pandemia, se llenó de aves. Fue un paraíso, un paraíso. Realmente, aves migratorias de todo el mundo viajaron hacia la tordera, descansaron ahí y las personas estaban maravilladas. No habían visto nunca esto. Entonces, suerte que los ayuntamientos de la desembocadura tomaron acción y restringieron la zona al paso para proteger las aves y instalaron unos puntos de observación. Entonces, el proyecto aprovechó la mala o buena suerte y hemos podido hacer unos indicadores del mecanismo de seguimiento participativo basándonos en las aves. Entonces, considerando que las aves son, digamos, la perla, no la guindilla, que premia un hábitat en buen estado. Entonces, es un indicador indirecto, pero muy bueno del estado de la masa de agua en cuestión. Así que, esa era una anécdota para decir cómo es importante adaptarnos y que la adaptación siempre saca de la zona de confort a cualquiera, ¿no? Pero se necesita ser creativos para abordar los retos que tenemos delante. Muy bien, la verdad. Aquí en el surface, pues también, el temporal Gloria, pues creó, generó una avenida, bueno, hubo tanta lluvia que el embalse estaba casi al 100%, tuvieron que desembalsar y fue como, bueno, como una avenida restauradora del río, realmente. Se llevó un montón de caña, que ha durado meses ahí en la playa de Marés del Rafalcaí, hasta que Costa ha podido retirarla, pero ha regenerado mucho tanto el lecho como los hábitats próximos al río, las barras de grava y todo eso. Realmente ha supuesto también una regeneración para el surface, el temporal Gloria. Eso es interesante porque en la tordera también llegaron muchos materiales a la playa, pero hemos luchado para dejar en su sitio todo el material vegetal, porque nosotros sufrimos un proceso de erosión de la litoral muy fuerte y justamente el temporal Gloria permitió una redistribución sedimentaria a lo largo de la línea de costa y todo este material vegetal lo que hace es reconstruir, consolidar las dunas. Y entonces ahí tenemos también, nos hemos abordado el conflicto con las zonas de camping que necesitaban para el turismo, que estaban esperando, que fuera una playa limpia. Este concepto de limpieza es un tema a trabajar a nivel de pedagogia muy grande. Suerte que en algunos lugares se pudo mantener y efectivamente ahora tenemos un acrecimiento de la masa dunar impresionante, muy, muy positivo, muy positivo. Y a nivel de medidas en vuestro proceso de codiseño, habéis tenido dificultades, habéis tenido un buen feedback por parte de las administraciones, ¿qué medidas pueden tener más éxito de ser implementadas? Sí, el proceso de codiseño ha sido muy interesante. Desafortunadamente hemos tenido poca suerte con la pandemia, porque realmente en la Cueca de la Tordera nos gusta mucho vernos. Y entonces las aportaciones se han visto un poco afectadas, pero al mismo tiempo, digo por parte de los participantes, pero al mismo tiempo tenemos que decir que sí que había una herencia de todo el proceso hecho, con lo cual había un altísimo grado de consentimiento ya de acuerdo, digamos, y las propuestas no han tenido grandes problemas porque reflejaban un proceso ya consolidado. Ahora sí, tengo otra anécdota sobre una medida que, como tú bien decías, antes hemos organizado unas sesiones extra, igual no lo he clarificado antes, me doy cuenta ahora. Puedo comentar sobre la de los agricultores en oportunidad de esta anécdota. Como os decía, para permitir la participación de todo el mapa de actores había que ajustarse un poco, y el sector de la agricultura no tenía oportunidad de participar en las talleres oficiales. Me lo han indicado, y entonces nos hemos acercado a ellos en un lugar y momento adecuados para su participación. Y resultó que, aparte de dos medidas de consentimiento, había una medida en que ellos consideraban que la reconstrucción de las motas y el dragado del tramo de río cercano de sus campos era la única manera de reducir el riesgo de inundaciones. Intentamos explicar que el dragado es ilegal en una zona de red Natura 2000, además de todas las otras protecciones, y además de todo lo que conocemos hoy sobre la función de que tienen las capas de grava de un lecho del río son importantísimas, aún más considerado que la tordera es un río que está íntimamente conectado con el acuífero, entonces el dragado era absolutamente imposible. Entonces, justamente como tú dices, también en nuestro caso las administraciones han respondido con mucha dedicación, han aprovechado la oportunidad para aportar información, en ese sentido hicimos dos monográficos con presencia de técnicos de la Agencia Catalana del Agua para explicar sus planes sobre el riesgo de inundación y sus planes para revertir la sobreexplotación del acuífero e implementar canales ambientales, muchas otras administraciones nos han confirmado, como por ejemplo la Oficina Catalana de Cambio Climático, que en bloque integrará las 10 medidas en las propuestas de medidas para el nuevo plan estratégico de cambio climático para Cataluña. Entonces, la respuesta ha sido genial, pero claro, había una parte importante que nosotros hemos preguntado a las autoridades competentes también si nuestras propuestas cumplían con la legislación vigente. Obviamente no podemos hacer gritos al cielo con cosas que no están fundadas legalmente. Entonces, ahí cayó la medida de las agricultores. Las administraciones indicaron que no podíamos recoger la medida del dragado del río. Y entonces, esto es un tema irresuelto que tenemos en la mesa, de poder hablar de soluciones alternativas que puedan a la vez respetar y premiar la biodiversidad y la natura del delta, y conservar, proteger y proteger también la viabilidad económica del sector agrícola del delta. Y en nuestro caso, también con la Agencia Canadá del Agua, hemos visto que la dirección sería la de explorar la nueva ingeniería de las medidas basadas en la natura. Entonces, hablar de drenajes, hablar de potenciar zonas de recarga, laminación, hay como muchos temas en la mesa que espero que en los próximos años se puedan concretar. Y en ese sentido, ¿cuáles serán vuestros próximos pasos en la tabla? Entonces, ¿la tabla en este momento necesita una formulación jurídica mejorada? Nosotros no soy asociación. No, ha nacido como una iniciativa ciudadana que han recogido los municipios, esto igual es importante. Entonces, los cuatro, de explicar, digo, es una diferencia entre las plataformas del SERPIS y la Tordera. En la Tordera fueron los municipios a recoger la petición desde esta plataforma multiactor, y se aprobaron unos estatutos que fueron pasados por plenos municipales, o sea, están vigentes y son legales. Y entonces, la plataforma se erige por un consejo regidor en que se integran todos los equipos municipales de los cuatro municipios del Delta, ¿no? La Tordera, Palafolz, Blanes y Malgrat de Mar. También, estos estatutos prevén un comité de órganos competentes en que están llamados todas las autoridades supramunicipales de la Generalitat, digamos, a nivel de Cataluña. Y entonces, nuestro próximo paso va en varias direcciones. Próximo paso es que los ayuntamientos de Malgrat y Blanes están intentando declarar la nueva laguna como una reserva fluvial, una reserva parcial. Hay una figura de conservación en concreto para integrar ese espacio dentro de la gestión del espacio Red Natura 2000 y otras figuras presentes en el territorio, darle un cuerpo de protección unitario y, sobre todo, poder desarrollar planes de acción concretos, pero sinérgicos entre los diferentes municipios. Porque hasta ahora cada uno pedía su plan y lo iban haciendo de forma fragmentada conllevando una muy poca eficacia, digamos, con contradicciones y problemas. Entonces, para ello, se propone que la TAULA pueda ser un órgano de gestión supramunicipal que ayuda a instituir, pero también a gestionar ese nuevo espacio. Por otro lado, yo veo que otro tema muy importante que vamos a intentar abordar es mejorar la relación entre el sector agrícola y el sector, digamos, más de protección ambiental. En la TAULA se ha creado un espacio agrario, se llama, es una forma de coordinación entre... y de fomento de la agricultura. Es una fórmula jurídica para que agrupa, digamos, la mayor parte de cooperativas del Delta. Y ahí se está intentando avanzar para fortificar, para sostener el sector. Y pensamos que se debería fomentar un grupo de trabajo específico para crear sinergias entre el desarrollo que se quiere poner en lugar en cuanto al sector agrícola y el mantenimiento del espacio. Porque consideramos que son dos partes del mismo aspecto. La agricultura tiene también un rol fundamental en el mantenimiento y cuidado del acuífero, etc. Tenemos muchos temas a trabajar en ese sentido. Espero mucho que se pueda fomentar pronto un grupo de trabajo específico. Muy bien. Genial. Vale, pues... A ver, pues ahora podemos hacer un poco de intercambio si tenéis preguntas para Anelie sobre algo de su proyecto o preguntas específicas de la tabla. Conocer también vuestra opinión sobre el proceso que os ha parecido. Va, venga, no seáis tímidos. Animaros a participar. Bueno, Asunta me escribe que es súper interesante la historia de la tordera. Asunta, ¿qué es lo que te ha interesado más? No, no, me resulta muy interesante porque vais muy por delante, ¿no? Tenéis estructuras y tenéis... O sea, habéis... El modelo no es el mismo que aquí se ha iniciado, que para el poco tiempo que se lleva yo creo que, como ha expuesto Virginia, se ha hecho un trabajo muy, muy interesante. Pero veo que vuestro modelo es bastante diferente y me gusta mucho la implicación de los agricultores. Evidentemente, también es cierto que la actividad en la zona no tiene nada que ver con la actividad aquí, ¿no? Pero bueno, de alguna manera habéis conseguido que se impliquen en... que se impliquen también en el proceso de participación y que sumen, ¿no? Y aquí a mí esto me preocupa bastante porque creo que están en la luna de Valencia, o sea, están en otras historias. Ellos tienen asegurado sus caudales de agua y el resto importa más bien poco, ¿no? Y entonces llegar a implicarles, llegar a motivarles, llegar a que sean parte de todo el proceso, pues va a ser costoso. Tengo esa sensación. Ya, yo quiero animarte porque creo que estáis haciendo un trabajo fantástico y no somos tan diferentes. Obviamente, cada realidad tiene sus connotaciones, pero estás avanzando exactamente en la misma dirección. Ahora, lo de los agricultores es súper difícil y siempre lo ha sido y lo será. Ahora, he tenido éxito por el temporal Gloria. porque entonces una manera y eso igual puede, perdón, entre paréntesis, en el proyecto intentamos mucho poner en valor las experiencias, ¿no? Entonces, hemos puesto en la guía también las lecciones aprendidas, ¿no? Y un poco en esta línea puedo decir que cuando fue lo del temporal, una manera que hemos encontrado para que se acercaran justamente ha sido invitar a las personas responsables de la inundación, de la riesgo de inundación, planificación, de la agencia catalana del agua y ellos estaban tan enfadados con la agencia catalana del agua que han venido en masa para poder decir, pero es vuestra responsabilidad por qué se rompen las motas, ¿no? Entonces, ha sido muy interesante porque hemos podido clarificar responsabilidades. ¿Quién gestiona riesgo y cómo se está gestionando ahora? ¿Cuáles son los planes para el futuro para reducir este riesgo? ¿Cuáles son contradicciones? Entonces, ha habido un intercambio de información, un poco a gritos en ciertos momentos por el shock de la temporada, pero la verdad que esto ha ayudado muchísimo. Se ha creado como una zona de diálogo y en ese sentido creo que los espacios de gobernanza pueden ser clave para mejorar la relación entre administración pública de diferentes niveles y los sectores del territorio. Y entonces, después de esta primera invitación al que vinieron, sí que había más abertura, más disponibilidad para el taller, ¿no? Entonces, ya veían que había como un espacio de hacer propuestas y entonces ha habido tres propuestas por parte del mundo de la agricultura y solo una cayó. Por una incongruencia. Quiero decir, somos más similares que diferentes en realidad. Somos muy acostumbrados a ver diferencias y a pelearnos como si el mundo fuera de blanco y negro, cuando en realidad tenemos muchísimos intereses en común y muchísima... Igual el ejercicio de visión lo da también, ¿no? Tenemos una misma visión. Ahora, el proceso de negociar, de educarnos y de entender cómo avanzar hacia esta visión, esto es el gran reto de la adaptación. Marc, te pregunto a ti, ¿cómo, por si quieres contarnos un poco tu experiencia, vosotros que recibisteis la medida, la revisasteis, participasteis en el tercer taller, un poco vuestra experiencia del proceso y cómo pensáis que la plataforma puede participar en otros eventos o no sé, ¿cómo lo ven vosotros? Fijaros, bueno, varias cositas, contestándote, por supuesto, pero también cogiendo quizás el hilo que sacaba en el... Claro, claro. Efectivamente, se ve, no solo en el SERPI, sino en toda la demarcación, quizá podríamos decir que siempre ha habido una confrontación histórica entre el sector agricultura y el sector más ambientalista, por llamarlo de alguna forma, y parece que sea un encuentro de choque y cuando realmente no debería ser así porque los intereses al final siempre van a ser comunes, es decir, que tenga vida el río va a permitir también que haya una agricultura mucho más sostenible, que se creen productos de calidad, que se creen... Entonces, al final, sí que es verdad que existe esa confrontación y quizás esa confrontación no se llega a mejorar o no se llegan a limar las asperezas porque no existen los puntos de encuentro adecuados. Porque yo veo cuáles son los puntos adecuados, los puntos de encuentro que se están realizando a día de hoy, por ejemplo, acabamos de... hoy se acaba el proceso de participación pública del EPI. Bueno, pues hemos hecho 11 reuniones territoriales presentando cuál era el esquema provisional de temas importantes y, bueno, pues ahí acudían todos los sectores, usuarios, usuarios al abastecimiento y tal, pero usuarios de regadío y también ONGs que dedico, por ejemplo, Pere Merino a distintas reuniones, pues que veo que está conectado por ahí también, bueno, pues han acudido. Entonces parece que ese sea o me da la sensación a mí que esos son los pequeños momentos de encuentro que tienen dos sectores muy encontrados tradicionalmente y yo creo que es verdad que crear espacios como este donde no solo está el sector de la agricultura y el sector ecologista sino que hay toda una serie de otros sectores, administraciones, administraciones locales que tienen una cercanía mucho más próxima al ciudadano que la administración general del Estado, eso no hay duda. Entonces yo creo que eso es fundamental y es crear los miembros. Ya se hizo o, bueno, parece que está funcionando muy bien lo que nos ha presentado Anelies. Bueno, aquí se están creando los miembros. Yo creo que es la situación perfecta para que se generen espacios de diálogo donde están todos los sectores y todos los sectores al final van a buscar lo mismo porque un río vivo da vida a todo y en ese todo se incluye obviamente también la agricultura. Luego, por otra parte, habéis hablado de las, bueno, entre las conclusiones me ha llamado un poco la atención que una de las conclusiones mayoritarias era que las administraciones públicas exigen mucho a las asociaciones que participen y luego, en cambio, las asociaciones no participan las administraciones. Bueno, puede ser, puede ser, pero justo yo creo que en este momento estamos ocho conectados ahora mismo. Asunta, yo creo recordar que tú eras alcaldesa de la reunión anterior, yo soy de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Paco Capel, que es que creo que ahora mismo no nos está conectado, pero hace un momento estaba, es una administración porque al final es la universidad, que a veces la sensación creo que es mucho más radical de lo que luego la realidad es. Nosotros por lo menos intentamos participar, de hecho, hoy es un viernes por la tarde y estamos aquí desde luego en una administración local y la administración general del Estado. Se agradece, se agradece. Bueno, y luego otras cosas que habéis comentado también a veces que la administración es lenta en cuanto a las actuaciones, es verdad que el marco jurídico es lo que nos tiene que regir, es decir, a veces el marco jurídico según quien lo esté mirando, el marco jurídico puede ser un, hablando mal y pronto, una carrera a largo plazo para conseguir cosas, pero bueno, también es verdad que eso es una garantía para el ciudadano de que las cosas se están haciendo bien. Entonces, sí, se puede actuar rápido cuando hay obras de emergencia, por ejemplo, a consecuencia de algún temporal, pero claro, una obra de emergencia es precisamente eso, es que se necesita hacer algo muy rápido y tampoco da tiempo a pensarlo mucho. Entonces, al final, pues sí, aparece la máquina, reconstruye la mota y todo lo que quizá hubiera sido lo deseable para realizar, claro, pues eso no se puede hacer. Para poder conseguir ese tipo de proyectos, pues hay que ser conscientes de que va todo a largo plazo. Y entonces ya lo último que digo es recordar que hoy se acababa, hoy se acaba, hasta las 12 de la noche se pueden seguir presentando todas las propuestas, observaciones y sugerencias al esquema provisional de temas importantes y a partir de aquí nosotros vamos a empezar a redactar el programa de medidas. El programa de medidas que, como ha dicho Virginia, algunas se incorporan del plan Redacta. Disculpad, que estoy muy constipado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es el programa de medidas? Pues el programa de medidas no es un mecanismo de financiación, eso desde luego, pero sí que es un mecanismo que quizá te facilite primero la financiación y segundo la realización de cualquier actuación que queramos realizar en el dominio público. Y entonces es importante que se participe, es muy importante la participación y por lo tanto hilando la participación con estos espacios yo creo que es fundamental generar una voz común, defender unos intereses comunes, y que estas plataformas puedan presentar unas propuestas, observaciones y sugerencias con un apoyo técnico muy bueno, porque además, por ejemplo, aquí está Paco Capel con un apoyo técnico muy bueno, pues presentar esas propuestas, observaciones y sugerencias que vengan bien a todos los participantes de la plataforma y así pues que tengan una mayor recogida, una recogida mejor, ¿no? O más, con mayores argumentos. Paco ya ha podido volver con nosotros. He ido la luz en mi casa. ¡Ay! He ido la luz en mi casa y de repente pues se ha apagado todo o se ha apagado. Es que... Te he nombrado en alguna ocasión, Paco, he dicho que... Estaba hablando de ti. Nada, bueno, pero simplemente que estamos aquí de distintas administraciones, incluso en la universidad es una administración también, ¿no? Y entonces estamos aquí, que es un viernes por la tarde, lo decía un poco, lo he dicho porque me había llamado la atención cuando en las encuestas salía que las administraciones exigen mucho la participación de las organizaciones y luego las administraciones no acuden a las organizaciones, ¿no? Bueno, pues aquí estamos. También solo comentar que la inquesta esta era de toda la península ibérica, ¿ok? Así que hay un poco de matiz. Seguro que hay algunas instituciones que lo hacen mejor que otras. De hecho, creo que fue el Tajo quien hizo ese comentario, ¿no? No me extraña. Sí. Yo quería comentar alguna cosa también un poco de alguna idea, si Marc ha terminado. Sí, sí, por supuesto. Sí. Bueno, yo iba a comentar que yo diría que una de las cosas valiosas de este proyecto ha sido, por supuesto, la interacción entre los colaboradores y al haber contado con Anelis y Anabel de Barcelona, pues ha sido fantástico, desde luego, si no sería, por supuesto, que han dirigido el proyecto muy bien y que han sido clave en la participación y todo, porque si no, pues aquí parece que al final entre 5 o 10 personas, como en todas las asociaciones, parece que te lo comes y te lo guisas, ¿no? O entre 20 o 30 y entonces ha ayudado mucho. Y yo diría que otra cosa importante del proyecto ha sido la participación de las administraciones y la participación de la Confederación Hidrográfica del JUCA. porque, bueno, los que trabajamos en el tema de agua, pues, por lo menos en la UPV, como hay una relación muy directa de trabajar con la OPH o trabajar con comisaría, sobre todo con la OPH, entiendo yo, porque algunos son de nuestro departamento también, pues hay allí una cierta relación, pero para la gente que no está en este ramo de, digamos, de trabajo, pues ellos siempre lo han visto más lejano y se quejan, pero el hecho de que se hayan acercado al proyecto, participado, venir a Gandía varias veces y todo, eso antes no lo veían. Hay gente de la plataforma que le ha sorprendido que viniera la jefa de la OPH, el comisario no ha venido, pero que viniera la jefa de la OPH, que vinieran de comisaría, etcétera. Entonces, yo creo que para algunas personas, ellos lo podrán decir, pero para algunas personas creo que ha sido un cambio importante en darse cuenta de que están trabajando a diario en estos temas. Lo que ocurre es que esto, tanto lo que hace la administración como lo que hacemos en la universidad, a veces son cosas muy técnicas que no se puede trasladar a la ciudadanía fácilmente, es decir, tú te puedes pasar un año trabajando en la planificación hidrológica y eso revierte en la gente y en la población y en el agua, en la gestión del agua, pero explicar a la, pero no explicas a la gente eso, es como decir, bueno, pues la Agencia Espacial Europea está trabajando todo el año, pero no pueden explicar a todo el mundo qué beneficios tienen de que ellos trabajen todo el año, porque no es fácil explicarlo. Pues tenemos móviles, tenemos satélites, tenemos unos satélites que monitorizan todo nuestro medio ambiente diario o mensualmente, pero claro, ellos no no pueden ir a explicártelo a diario lo que significa para nosotros en nuestra vida diaria que la Agencia Especial Europea exista, no te lo pueden explicar, sin embargo, tú le das al móvil y te funciona, le das al GPS y te funciona y te graba y parece que es magia y es porque hay unos satélites que hay una gente trabajando, entonces, a veces trasladar lo que hacemos pues no es directo, no es tan fácil, pero la Confederación ha conseguido contactar aquí con la gente, yo creo que ellos también han visto que nosotros estamos comprometidos con trabajar en esto y que no lo vamos a dejar y que hay muchísimo por delante y yo creo que han hecho muy bien en venir, en participar y espero que sigan participando mucho con proyectos y sin proyectos, que sigan dialogando mucho con la gente que hay aquí y el comisario dijo el año pasado que iba a hacer una visita en una reunión que tuvimos de las reuniones ambientales y espero que vengan y que de alguna manera demuestren que hay que hacer una gestión del agua participativa y equilibrada y más justa porque hasta ahora lo que se está demostrando aquí no hablo como profesor de la UPV sino que hablo como miembro de la plataforma hasta el momento lo que la ciudadanía está viendo es que las reglas de explotación de la presa no demuestran que la sociedad tiene una voz y un voto en la gestión del agua sino todo lo contrario las reglas de operación de la presa demuestran que si hay que cortar el caudal de un río y dejarlo seco y morir miles de peces y especies protegidas se hace sin la menor contemplación y además de modo justificado y entonces eso es una cosa que ha de cambiar porque eso no es justo y hay que hay que trabajar en ello y yo creo que en eso tenemos que trabajar todo el mundo para que esos desequilibrios no continúen porque la sociedad está cambiando y las leyes y las reglas tienen que cambiar entonces bueno agradezco a la OPH todo el esfuerzo que ha hecho porque claro aquí parece fácil pero traer a la jefa de planificación hidrológica que se deje todo lo que tiene que hacer el plan hidrológico de lo que tiene para venirse a Gandía a pasar la tarde en vez de estar con su hija pequeña en casa pues claro parece que es fácil pero no pero no porque cuando vuelve luego al despacho está todo ahí esperando eso es lo que quería comentar Navarro yo si me permeteu simplemente afegir que es muy de agradecer es muy de agradecer y que hemos de ser capaces de tender de 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 estable ponts enllaços de comunicación porque efectivamente esa dicotomía entre el que es confederación hidrográfica del sugar y la resta yo creo que ya ha arribado el momento que esto acabo y ser capaces de vestir alianzas entre todos y todas porque la sociedad volen en dos años gente de Amelie y compañía y a Paco también por estar siempre ahí gracias si me permitís por alusiones tanto de Paco y de Asunta nada efectivamente puede a mí me da la sensación hoy no está la número uno de la OPH pero está el número dos vamos y y luego hace poco yo estaba en la comisaría de aguas yo trabajaba en la comisaría de aguas hasta 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 febrero o marzo más o menos fue entonces lo primero el comisario no habrá venido yo tengo mucha relación con él porque no habrá podido por alguna cuestión de agenda pero pero que no me cabe la menor duda que que sí que participará porque además es una persona muy cercana y es precisamente lo que quería decir que la confederación a veces da la sensación porque lo sé porque yo cuando estaba en la comisaría de aguas y por eso quería recalcar que yo he trabajado en la comisaría de aguas la relación sobre todo se tenía con los regantes con el usuario agrícola y y cuando ahora estoy trabajando en la oficina de planificación la relación con los que menos se tiene precisamente es con el con el usuario agrícola y creo que efectivamente como dices Asunta esto tiene que va cambiando poco a poco y y creo que estos foros precisamente pues son los mimbres perfectos para que estas relaciones vayan cambiando es decir al final la confederación es la administración la administración tiene que servir por el interés general ese es el único objetivo de funcionamiento de las administraciones públicas y no hay que olvidar que el objetivo a día de hoy es el cumplimiento de unos objetivos medioambientales a más tardar el año 2027 y así lo marca la directiva Marco de Aguas por lo tanto bueno pues nada simplemente decir eso que creo que esto es muy buen proyecto precisamente para eso para poder establecer estos diálogos pero bueno que no olvidéis que la confederación nos queda tan lejana que tanto en la comisaría como en la oficina de planificación se atiende a cualquier persona muchas gracias la verdad que sí yo creo que remamos en la misma dirección ¿no? Pérez ¿quieres comentar algo? ¿no te oímos? no yo tampoco sí ya ¿me oís ahora? ahora sí ahora sí 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 es que como hoy ha sido Saneti nos vamos todos un poco saturados ya de de tantos etis por aquí y de presentar papeles pero bueno hemos encontrado un hueco y estoy encantado de oiros agradeceros todo lo que habéis hecho desde el proyecto Redacta tanto a la gente de la Tordero como del Serpis creo que todos hemos aprendido yo por lo menos he aprendido mucho de los talleres y de estos espacios de gobernanza que ahora mismo muchos de ellos no existen y que hay mucho camino por por ver en todo eso yo soy el primero que quiero hacer un un nuevo feedback de 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 las relaciones que solemos tener con los agricultores a la hora de interaccionar con ellos eso es el primero que me gustaría tener unos feedback más cercanos más poder dialogar tranquilamente sin la actitud a veces de de las mesas redondas o de esas postureo que hay a veces de defensa de de todo y y poder hablar tranquilamente del futuro de agricultura y de los ríos que yo creo que hay espacios de diálogo y ahí es donde tenemos que llegar y yo soy el primero que pondré todo de mi parte para que eso esté agradecer a a mar que esté la verdad esto es algo radical antes hace no muchos años era era muy complicado poder acceder a a vosotros tanto a vosotros ya hablo de todos los estamentos de la confederación del jucar no pasa esto por desgracia en otras confederaciones donde donde hay más unos espacios más pequeños a la hora de interactuar con con los diferentes áreas pero creo que sois un ejemplo y y eso eso está muy bien o sea que alentaros a todos a a las administraciones a Paco desde la universidad a continuar ayudando a los ríos y las organizaciones ambientales pues ser receptivas a a a a reconocer aspectos de de los usuarios de los de los que están explotando el recurso que bueno pues a veces cuando los oímos o cuando vemos esas declaraciones en prensa pues se nos pone esto de aquí de color morado de ver de ver esas posturas que que no no es yo creo que no no llegan a nada no simplemente crispan a a la gente y ayudan a los políticos a a a utilizar muchas veces estos espacios para su beneficio y eso no es bueno para la sociedad yo creo que los ríos tienen que estar al margen de esto y hacer una buena gestión de ellos y hacerlo sostenible no hay más tampoco hay mucho que añadir a eso y bueno ahora vienen después de los set tendrán el plan y bueno a ver a ver qué va a pasar yo tengo mucha esperanza en el plan del Juca y bueno Marc espero que espero que muchos de vosotros así que nada agradeceros a todos este rato que me hacía falta a todos unos set y cambiar un poco de tema poco pero cambiar un poco Isabel cuéntanos no sé lo que me pasa como estoy en el móvil no sé si puedo hablar no puedo hablar pero sí que oigo oigo muy bien yo daros las gracias a todas vosotras y a vosotros también pero a vosotras por lo currantes que sois he aprendido un montón eso es en primer lugar y en segundo lugar una de las cosas que siempre lucho en esta vida es por la transferencia de conocimiento y con estos espacios se está logrando la universidad y los órganos de gestión superiores son los que tienen que aportar el que la gente de a pie los ciudadanos y las ciudadanas podamos expresar nuestros problemas y darle un conocimiento científico que es lo que hace falta muchas gracias no sé si ¿me oí o no? Sí, perfecto nada más ha quedado ahí nada más que añadir sí, porque tú has participado en todo el proceso la verdad yo sí puedo decir a Isabel y a Marge y a todos que para mí ha sido un placer infinito participar y que exactamente como dice Isabel yo aprendí muchísimo de este proyecto aprendí muchísimo de todos vosotros y que yo espero realmente que en futuro pueda volver a trabajar con vosotros con la plataforma si se trata de gobernanza pero también con el equipo de Paco y Virginia que a nivel profesional es excelente e increíble un placer y a nivel humano pues fantástico entonces también decir que para mí ha sido una experiencia muy agradable que he aprendido mucho y que soy tan agradecida de toda la ayuda el sosteño que me habéis dado y que espero que próximamente toda la hoja de ruta de cosas de retos que tenemos delante que podamos seguir apoyándonos ya que sea a través de la red de gobernanza ya que sea a nivel de pedir una información pero espero que la red tejida y los contactos hechos puedan florecer en el futuro también y que entre todos podamos avanzar y aprender y mirar a un mundo mejor muchas gracias no habría sido posible todo este proceso sin la ayuda de Anelis sin la ayuda y entusiasmo sin la ayuda y entusiasmo de Anelis porque cuando nos conocimos en Madrid estaba rebosante de entusiasmo presentando el proyecto de la Fundación Biodiversidad que ella había tenido y nosotros el que habíamos tenido en el SERPIS de cambio climático el proyecto del que estaba mi equipo y el de Manuel Pulido y vamos emocionados estábamos los dos porque nos pusimos a hablar inmediatamente hay que hacer otro junto así que lo hemos logrado y espero que sea el primero de una lista José Ramón quieres añadir algo que está muy callado es verdad tienes que activar el sonido es que yo tengo una sensación de que estoy entre sabios sabios del medio ambiente entonces en principio encantado de estar aquí y bueno pues Anelie y tú Virginia en fin sois cum laude para mí ya no hay nada pero indicando algo de la digamos la tarde de hoy pues quiero decir que pues siempre es siempre es muy incisivo escuchar a Asunta que tiene las ideas muy claras y demás pero hoy quien realmente me ha encantado ha sido el profesor el profesor no tenía nada que ver la reunión de hoy para el tema este pero por una vez ha podido hemos escuchado al profesor hablar delante del funcionario de la administración diciendo las cuatro cosas que queríamos oír yo tenía ganas de escuchárselo yo le escucho a Paco muchas cosas muchas muchas inteligencias muchas cosas científicas muchas cosas pero tenía ganas de escuchar esto y si lo hemos escuchado hoy estoy encantado encantado por haber tenido a Virginia y Anneli de directoras de este proyecto encantado de escucharte a ti Asunta que eres muy clara tienes una claridad pero el profesor pues a veces se me iba a veces se me iba hoy no se me ha ido gracias a todos y quiero continuar con vosotros quiero continuar otros 10 años más o 15 ¿me dejáis 15? esperemos que sean 15 vale pues muchas gracias porque hay que hacer un montón de cosas gracias por tus alabanzas como siempre yo tengo que defenderme de lo que me has dicho por alusiones diciendo que hay que tener en cuenta que los profesores primero nos enrollamos mucho segundo que en mi caso pues yo tengo que intentar conjugar que como sabéis pues yo trabajo en una bueno en una universidad y en un departamento que es muy próximo y que entonces yo por una parte también considero a algunos de estas personas como Mark y otros compañeros de la confederación como compañeros míos porque algunos son compañeros de mi departamento otros son ingenieros de montes forestales o ambientales o lo que sea ¿no? y entonces por eso algunas veces lógicamente delante de vosotros los defiendo porque sé que como ha dicho Mark tienen intención de hacer las cosas bien porque les conozco y y y porque yo también trabajo pues como he dicho antes como en trabajo técnico que ahora mismo hacemos para la confederación como alguna vez os he mencionado precisamente en el tema de caudales ecológicos que sea a lo que yo me dedico y al mismo tiempo pues en la plataforma entonces como tú has dicho tengo que intentar un poquito de cal y un poquito de arena o como queramos decir lidiar lidiar intentar que las cosas intentar hacer yo las cosas mejor y y ya está vale y los demás que hagan lo que puedan y yo por lo mismo gracias por tus palabras muy bien y Asunta también gracias también Asunta porque Asunta ha hecho un papel importantísimo así es si Asunta no hubiera estado en la primera reunión de la plataforma y de la creación y todo pues no sabemos posiblemente los demás regidores que había por allí los demás regidores pues seguramente habrían dicho va esto reunión de ecologistas y nos vamos a ir o lo que sea pero Asunta ha estado ahí también también ha estado Manela de Ador algunos días y tal y su apoyo es importante porque en fin se ve que es un movimiento que tal yo creo desde Gandía también claro desde Gandía el Ayuntamiento de Gandía está implicado y esta semana nos hemos reunido para hablar del tema de un proyecto de rehabilitación del río Serpis en Gandía porque se está promoviendo por otra parte de otro proyecto europeo la posibilidad de promoverlo y lo están moviendo pero tienes también como todos tienen mucho trabajo y son muchas cosas pero pero bueno a mí me aunque es fantástico que estén los concejales y alcaldes en la plataforma me gustaría que no se politizara mucho el tema porque el efecto de que se politice lo hemos visto el día de la rueda de prensa que hicieron los concejales y alcaldes en el Serpis cuando las cosas se politizan pues unas personas desaparecen porque no es lo que lo que quieren sus jefes que digan entonces por decirlo mitigadamente pues ocurren estas cosas que vamos a manifestarnos porque el río Serpis se ha secado y se ha muerto y un conjunto de alcaldes o de personas pues no aparecen eso a lo mejor es inevitable no sé pero bueno la gente que estaba allí todos iban a lo mismo a denunciar una situación que nos molesta como dice Asunta que antes a lo mejor la gente pasaba un poco porque no es la primera vez Antonio por ejemplo que él lleva años denunciando esa situación y nos sacó recortes de periódico del año 2000 del año 2004 del 2011 que es una situación que ha pasado de manera repetida pero pues por lo que sea hay más concienciación o este año había sido diferente pues había una indignación muy grande de que eso hubiera vuelto a pasar y bueno y los que estábamos allí íbamos a denunciar esa situación y bueno es lo que se hizo pero bueno pues en las primeras reuniones uno de los actores que intervinieron que me encantó que estuvieran fueron la cofradía de pescadores de Gandía sí sí porque nos enseñó que hay algo más allá del río que es el delta y yo creo que me encantó que estuvieran y también me gustó mucho que estuvieran los agricultores pero lo de los pescadores yo creo que a todo el mundo nos abrió es decir aquí nos salgo más está muy muy implicado está muy implicado han participado pues participaron en el acto inaugural en en el segundo taller también estuvieron en otras casidades que se han hecho y ven muy clara la conexión del río con el mar y creo que eso hay que ponerlo en valor la verdad pues sí bueno pues si queréis añadir algo más y si no pues vamos cerrando que son ya menos 20 nos ha pasado un poco no queremos tampoco abusar de vuestra de vuestra amabilidad os vamos a dejar os voy a pegar aquí un enlace ¿puedo comentar una palabrita? sí sí acabo os pego aquí el enlace a la encuesta de satisfacción que como todos los eventos tienen que tener una encuesta por si podéis clicar y clicar ya porque una vez que se cierra la sesión ya no tenéis acceso al enlace pero si podéis clicar y lo dejáis abierto y luego pues me imagino que se abre si se abre la pantalla sí sí se está viendo bien sí son una una pregunta muy sencilla como la encuesta que hemos hecho siempre y os dejo también otro enlace que es a la página de la plataforma donde podéis descargar la guía didáctica que espero que os guste mucho porque todos salís en numerosas fotografías la maquetación es magnífica tenemos que aquí dar las gracias a Lucas por el trabajo que ha hecho increíble de maquetación espero que os guste mucho la guía metodológica está en valenciano y en español y la elastegia solo en catalán entonces podéis descargar los tres documentos y ahí tenéis el enlace sí sí está perfectamente sí bien a todos y bueno Paco si quieres cerrar no es que quiera cerrar simplemente iba a comentar ya que está aquí Asunta que como sabéis llevamos dos o tres años los que realmente hemos dedicado un esfuerzo grande en el SERPIS en la universidad los dos trabajos de fin de máster y el apoyado por la Cátedra de Aguas y Global Omnion ha ido muy bien tenemos otro TFG que vamos a entregar ya y también tenemos otra alumna de TFM que está analizando el tema que has dicho antes de los humedales artificiales y ahora que está Asunta lo quería comentar porque hemos analizado el número de habitantes equivalentes a ver dónde se podría hacer y sólo hay dos sitios donde se podría hacer un humedal artificial porque eso tiene una limitación clarísima y es en Potríes y en Beniflá y como están cerca nos gustaría hacer una alegación y quería preguntarle a Asunta si le parece bien porque queremos hacer una alegación a LEPTI pidiendo que por favor se incorporen planes y programas la creación de un humedal artificial sería seguramente de esos de flujo vertical y tal y eso sólo se puede hacer o uno en Potríes y otro en Beniflá o juntos posiblemente separado por los habitantes equivalentes que hay ya lo ha analizado una alumna esa limitación porque eso es así eso no se puede cambiar y bueno por si por si Asunta quiere comentar algo que sepa que hay una alumna que está analizando las posibilidades de desarrollar la estrategia de biodiversidad 2030 de la Unión Europea en la SAFOR en todo la SAFOR y una de las primeras cosas que le pedí es eso que analizara dónde se puede hacer un humedal artificial para que cuando el agua vaya hacia el colector de Gandía ya vaya limpia y eso son los dos sitios Beniflá y Potríes y podríamos hacer una legación en ese sentido ¿Qué te parece? ¿Cómo no me va a parecer bien, Paco? No sé que sí Es cuestión de seguir Sí ¿A qué te lo habéis con los frentes? El nuestro compromiso es ferm y tú lo sabes y sí Es cuestión de hablar con más detenimiento para ver para visualizar pero pero evidentemente resulta interesante creo que sí por descomptado Pues haremos una legación que como saben las vamos a hacer a prisa porque el plazo era hoy pero nos han dado unos poquitos días más la confederación para enviarlas Haremos una redacción muy sencillita de esto y luego ya en el momento que pueda surgir la ocasión pues ya se va desarrollando Muy bien Muy bien Nada más que iba a comentar eso Nada más Y enhorabuena Virginia por la preparación de todo De nada Sí, sí Enhorabuena Muchas gracias Pues nada De nuevo gracias a todas por participar y seguimos en contacto os mandaremos un email también con el resto de información de productos y bueno de los documentos que salen del proyecto o sea que seguiremos manteniendo el contacto desde el redacto un poco más de tiempo Y bueno y súper bien que sigan generándose nuevas inercias nuevos proyectos que de uno vayamos a otro y que trabajemos siempre pues por hacer cosas diferentes y por el río que es lo que nos une a todos Vale, pues muchas gracias a todos Buenas noches 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 y buen cap de semana Buenas noches Igualmente Cuidaros Hasta luego Buenas noches Buenas noches Buenas noches